¡Conéctate! Hola, qué gusto saludarte. Hoy te comparto la reflexión Un Pueblo Misionero de Today Devotions About Missions, adaptado. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículo 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay un joven amigo que tiene padres sabios. Le ayudan a pensar en sus comportamientos de adolescente. Cada vez que salía de la casa para ir a algún lado, sus padres lo miraban a los ojos y le decían, recuerda quién eres. Ese es un buen consejo. A veces necesitamos que nos recuerden quiénes somos. Más importante aún, necesitamos recordar de quién somos. ¿A quién perteneces? Jesús nos invita a la mayor aventura jamás vista. Como me envió el Padre, así os envío yo. Juan 20, 21. Los seguidores de Cristo recuerdan su verdadera identidad. Son un pueblo enviado, un pueblo misionero. Hacer discípulos significa todo para Jesús. ¡Qué privilegio ser incluido en su misión de amor! Ser enviado es la principal misión de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es enviada al mundo en la misión de Cristo. Piensa en dónde estás en la vida. No estás allí por casualidad. Regularmente te encuentras con personas en tus actividades rutinarias. Estás allí porque Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere que difundas las buenas nuevas del Evangelio donde quiera que estés. Sin embargo, no podemos dar lo que no tenemos. Para ser discípulos, debemos reconectarnos continuamente con el Cristo vivo y caminar con Él. ¿Estás listo para abrazar la aventura a la que estás llamado? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, permítenos atender a la invitación que nos haces para involucrarnos en la gran comisión. Danos la voluntad y el coraje para ir a donde quiera que nos lleves. Ayúdanos a ver a las personas con las que quieres que compartamos tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.